Hemos hecho ese reconocimiento y ese galardón en muchos maestros, ese compromiso con la defensa, la protección, el cuidado y la honra de la vida, y sobre todo la de nuestros niños. El premio Maestros y Maestras para la Vida busca exaltar la labor educativa que realizan los maestros, las maestras, los orientadores escolares y los directivos docentes en los establecimientos educativos de los municipios no certificados del territorio antioqueño. En la ceremonia llevada a cabo el jueves 27 de octubre, donde se premió alrededor de 111 maestros, directivos docentes y estudiantes de escuelas normales superiores de Antioquia. Teníamos dos categorías, una de maestros y maestras por la vida, otra para directivos docentes, teníamos rectores y coordinadores, se podían presentar en grupo, de manera individual, también teníamos un reconocimiento muy especial a los normalistas, ya más con el proceso de formación de su vocación, en esto nos teníamos en Maestros y Maestras para la Vida 63 premios, para los directivos docentes teníamos 17 premios y pues para los que estábamos en formación teníamos 31 premios. Esto es un proceso de celebrar, agradecer, exaltar. Los directivos docentes de la Institución Educativa Rural La Caldacia, su rector Jorge Iván Posada Cerna y coordinadora Claudia María Céspedes Montoya, recibieron su mención honorífica en esta ceremonia tan importante para la educación del departamento y del municipio, gracias a su labor en el proyecto educativo El Ser Humano Primero. Ese proyecto es pensar que a veces las áreas fundamentales no son tan importantes para el proceso educativo, sino formar seres, formar personas, que sepan enfrentarse a una sociedad, que de pronto cuando están en las partes del campo, cuando salgan a una ciudad tengan los mecanismos para defenderse tranquilamente. A nosotros dos es ese reconocimiento, es como la alegría de mirar de la labor de tantos años, desde un esfuerzo que no solamente se hace en la parte académica, sino también en la parte personal con todo el personal docente. ¿Qué nos hace diferentes el entorno? Porque poquitas instituciones en Antioquia tienen las características de la Institución Educativa Rural La Caldacia. Este reconocimiento va más allá del ejercicio de la condecoración. La Secretaría de Educación de Antioquia le apuesta a exaltar la labor de los maestros y maestras para la vida, frente a su hacer, a los resultados de su desempeño y la reflexión sobre su práctica educativa.